Bueno, nosotros estamos muy contentos con esta actividad que ha tenido más de 530 personas inscriptas. Ha trascendido fronteras porque hemos tenido participantes de otros países también y se han sumado de 5 o 6 provincias del país. Entonces ha llegado a todo el mundo y hemos tenido gente transitando rutas, caminos rurales en todo el país. Además está bueno esto que se les ocurrió, de que cada uno haga su propia ruta pero con un mismo mensaje. Habíamos visto algunas ofertas que había con este mismo formato en algunas otras provincias o en algunos otros países pero este formato no te limitaba a un recorrido específico sino que vos hacías tu propio recorrido. Es más, si lo querías hacer en dos tramos y registrar esos dos tramos no había ningún problema. Teníamos que cuidar el tema del distanciamiento y la junta de la gente. Entonces era individual en el día que vos quieras, por eso también fueron cuatro días para poder realizarlo y no lo pusimos en uno porque si no iba a ser un lío igual. Así que salió muy bien, estamos muy contentos y la gente se ha aprendido de la mejor manera. Compartió videos, fotos, los circuitos con la aplicación. Así que fue un éxito. Y además lo último, me parece también importante esto del mensaje por detrás de lo deportivo. Sí, por suerte no solamente desde el área de deportes lo seguimos generando a ese mensaje sino que todos los clubes, los gimnasios, los mismos grupos de ciclistas que se nos han sumado este fin de semana ellos mismos promoviendo la actividad y apoyando la actividad del municipio para nosotros es fundamental que la gente en este momento realice actividad física sea al aire libre o en algún espacio privado, individual, en la casa, en un club, en un gimnasio para poder desenchufarse un poco, bajar tensiones, activar los músculos, las articulaciones porque como te decía hace un rato, esta pandemia nos puede llegar a traer más problemas de lo que nosotros pensamos que solamente es la pandemia. Gracias.